Buenos días mis amores, hoy les voy a enseñar cómo hacer unos ricos en paguete para comer con arroyo habichuelo. Le vamos a echar un poquito de acerte. Después le vamos a echar la... Esos son longanizas, le vamos a echar la longaniza. Aquí está el ají, cilantro y cebolla. Estar sobre todo junto para que vaya se freyendo. Aquí tengo un cucharón de salsa y dos sopitas. Esperar que sofría, que se ponga bien. Y aquí le voy a echar mis amores una cucharadita de orégano, una cucharadita de adobo y una cucharadita de bija. Vamos a mover bien movido. Vamos a ponerlo aquí. Como vamos bien. Hasta que el cazón se coza bien. Junto con la longaniza. Y aquí le voy a echar la cucharadita de orégano. Pruébenlo, es delicioso. A mí me encanta comer estos cepaguetes con arroyo habichuelo. Quedan deliciosos, mis amores. Dejémoslo sofreír otro poco. Que se le coza la cebolla, el ají. No tan poco que se le dé barato, porque a ti le gusta que le queden un poquito entero. Dejémoslo sofreír bien sofrito, para que le queden ricos y suelten todo el sabor. Y se le queden ricos, para que le queden ricos y suelten lo mejor. Sofreír bien el sabor. Para comer con arroyo habichuela. Erar delicioso, delicioso. Miren. Entonces mis amores, aquí tengo ya mi paguete, ya lo aprié, lo tengo seco porque para hacer este paguete es bueno que quede un poco seco, que no quede mucha agua. Bueno mis amores, yo creo que ya mi ají y mi longaniza ya está, ahora lo que voy a hacer es que le voy a echar los paguetes, le voy a echar los paguetes, mis amores, le voy a sacar un poco, ahora voy a empezar a mover, vamos a ver primero, ahora la voy a empezar a mover, así, lo muevo bien, lo vamos a mover bien hasta que todo se mezcle. Hasta que todo el sazón y todo se mezcle, no lo estoy mezclando muy rápido porque aquí no le gusta un paguete aguado, entonces no lo estoy mezclando muy rápido porque no le deje agua, pero el que le gusta aguado le puedes también dejar de lo mismo paguete un poquito de agua. Mezclenlo bien mezclado, es más difícil mezclarlo cuando no le echamos agua por eso me mezclamos, ahora lo voy a hacer así. Ahora lo voy a hacer así. Ya queda un poquito grande por aquí. Ya queda un poquito grande por aquí. Bueno mis amores, así me quedaron mis paguetes, espero que les guste, denme un like, comenten y suscríbanse. Bye.